Somos Canal HN Al servicio de la fe El Papa nos dice Pidamos el cese de esta pandemia El alivio de los que sufren Y la salvación eterna De los fallecidos Somos Canal HN Al servicio de la fe Pidamos el cese de esta pandemia Pidamos el cese de esta pandemia